El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42-34 Super Astro Sol para este sábado 30 de abril. Supervisa no es un sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces en el apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces en el apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces en el apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, 9-7-8-7, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores. Super Astro Sol, 9-7-8-7, signo cáncer, 96.